Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto saludar. Bueno, ¿qué evaluación está haciendo? Ahí están haciendo un corte puntual, ¿dónde? Sí, acá estamos haciendo un corte en la Avenida Vergara y Acceso Este. Más temprano intentamos acercarnos hacia la autopista, pero la cantidad de presencia de gendarmería lo impidió. Así que decidimos luego estar aquí presentes en Avenida Vergara. La verdad que la presencia acá es muy importante de los sindicatos combativos, clasistas, está presente el Suteba Matanza, la Unión Ferroviaria de Aedo, está el Zunda Seccional Merlo, está Ateinta, hay trabajadores de distintos gremios acompañados por las organizaciones sociales y también por la izquierda. Dándole un carácter activo al paro a 50 años del Cordobazo y planteando cuál es el programa de reclamo que hace que este paro sea masivo, que no son los motivos de la CGT, acá estamos enfrentando los despidos y las suspensiones, están los compañeros de Interpac, una fábrica gráfica que cerró hace un mes y medio en La Matanza y son cantidades las fábricas que están cerrando y despidiendo trabajadores y también estamos rechazando cualquier intento de reforma laboral como están los planes del FMI y en los planes del gobierno y también de la oposición patronal que está de acuerdo en desenvolver esa nueva reforma laboral y previsional. Y se está reclamando también el aumento general de salarios porque mientras la inflación sigue su curso, efectivamente los ingresos de los trabajadores y de los jubilados se pulverizan y estamos reclamando el aumento de los salarios al nivel de la canasta familiar, que son los reclamos elementales que hoy tenemos en todo el movimiento obrero y por eso hace que este paro sea absolutamente masivo. No nos confundamos, no se trata solamente de que no hay transporte, se trata de que hay una adhesión masiva, por ejemplo en docentes el paro es masivo. ¿Por qué es masivo? Porque los salarios no alcanzan, porque seguimos con la infraestructura escolar en condiciones de riesgo para la docencia, porque seguimos con los recortes en el nombramiento de cargos y en los comedores escolares, porque sigue habiendo miles de docentes sin cobrar en la provincia de Buenos Aires, entonces efectivamente en cada gremio sobran los motivos para hacer este paro y por supuesto también están las organizaciones de los compañeros que están desocupados reclamando por trabajo genuino. Romina, la diferencia es que la CGT plantea un tipo de paro tal vez más dominguero, dicen algunos, o pasivo, y ustedes impositivamente pretenden cortar la libertad de circulación, porque si yo quiero, ya que tengo un problema y no puedo tomar un transporte público y tengo que tal vez ir en auto, me lleva alguien o la gente hace como puede para poder llegar a trabajar, ustedes impositivamente realizan corte, la izquierda, ¿por qué esta diferencia entre lo que ustedes piensan y la CGT? Más allá que, insisto, creo que tenemos que cuidar un derecho de todos, ¿no? Bueno, mirá, acá hay una cuestión concreta, estamos a 50 años del cordobazo, es claro que el paro matero es la antítesis de ese paro activo donde los trabajadores de Córdoba enfrentaron no solo a la dictadura de Hongania, sino que reclamaron por la defensa de todos sus derechos laborales. Por eso, esa tradición del movimiento obrero del paro activo es fundamental. Tengamos claro que en todos los casos donde hay cortes, hay paso, hay circulación alternativa, o sea que el que quiere llegar a algún lado puede llegar perfectamente. Lo que estamos haciendo es movilizándonos, dándole un carácter activo al paro y por eso luego desde este acto que se está realizando nos vamos a dirigir al obelisco donde vamos a hacer un acto para seguir desenvolviendo todo este programa, estos reclamos y que quede muy claro por qué estamos adhiriendo a esta medida y por qué esta medida también necesita una continuidad. Necesita un conceso legado de base, el debate de la continuidad, un plan de lucha y un paro activo de 36 horas. Le hago la última cortita, a nivel nacional, ¿con quién va? ¿Quién es su candidato o candidata? Bueno, nosotros estamos en el frente izquierdo de los trabajadores, así que yo justamente integro el binomio presidencial junto a Nicolás del Caño, así que estamos empezando a intervenir muy fuerte en esta campaña política, planteando la necesidad de romper con el FMI, de desconocer el pago de la deuda usuraria como única forma de abrir un curso de salida a la crisis, que no sea que la paguemos los trabajadores, sino que la paguen las patronales, que la paguen los capitalistas. Gracias, Romina. Le mando un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Allí Pablo Pozzone. Muchas gracias a ustedes.